No, pero oye para acá paisano, porque los temas están cardiaos, oye Kader, partido comunista, oye para acá, resulta ser que Carlos Leder, uno que era capo del cartel de Medellín, que es ciudadano alemán, oye para acá la talla, hizo un libro, ay mamacita señores, ahí lo que se cuenta, que lo que estaban allá en Cuba, los de Cuba, el que está en la piedra Raúl y compañitos del mundo, hasta el cuello, me dicen que no le quedaba un espacio, que no se le veía un pelo hasta donde estaban metidos, con el cartel de Medellín, y ustedes saben que se dedicaba el cartel de Medellín, históricamente, porque eso solo en el mundo entero, y en Cuba hubieron oficiales de alto rango, fusilados y juzgados, y resulta ser que ese man, coño, dijo que le dieron callos largos, ay mamá, no, 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 tremendo barretín este, esto está fuerte, esta bola así pica y se tiende, así que la vamos a coger en guantazo dentro de poco ya, fíjate que la dictadura se, ellos mismos se votan, Canel, déjate de descaro, que ante el mundo, oye, ay mamacita, y ese tipo, ahora no vayan a decir, creo que esa es palabra tuya, contra revolucionario, como ustedes se inventan, eso no lo digo yo, no, 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 Carlos Leder, jefe, uno de los grandes capos del cartel de Medellín, hasta que murió Pablo Escobar, y él fue uno de los que extraditaron, uno de los primeros, y tenía un gario puente en una isla y veinte mil tallas, ¡uh, no, no, esto está fuerte, mijo! Espía, le cogen espía, loco, las naciones o la ONU, lo implica, los Estados Unidos lo meten en la lista, constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, le sale lo de Colombia, le sale por donde quiera, le sale implicación en Argentina, no, ustedes han explotado, y para colmo de las acusaciones por deuda en el banco en Londres, fueron allá, tremendo espectáculo, ¡oye, cuánta cosa! Y ellos siempre han mentido, y no han mentido, y no han mentido, para ahora, y se hicieron en los noventa, cuando el juicio con Ochoa, la causa número uno y dos, que ellos no tenían que ver, que la revolución, que nuestro pueblo, para ahora, el capo, uno de los capos, el ex-cártel de Medellín, diga, y no es Popeye que murió, no, 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 Carlos Leder, porque Popeye era el capo de los sicarios, no, 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 Carlos Leder, que era capo, de la cal, ¿tú me entiendes? Del calco que manda para la ayuda de este, ¡uh! ¡Cáder! Una vez más, la verdad sigue saliendo, a la luz, la mentira puede correr adelante, todo lo que quiera, que la verdad siempre la alcanza, y le cayó, ¡bum, bata! ¡Je, je, je! Ah, bueno, así mismo es, el mismo que está en la piedra, dijo que ustedes no necesitan, a los cubanos que están fuera de Cuba, pero ustedes están pidiendo inversión, hay que ir de afuera, y reclamando el dinero ajeno, en concepto de remesa a sus familiares, y dándole merecer familiar, y no los dólares, y cuando el familiar va a cobrar, la remesa no hay dinero, y se roban los paquetes, y cobran garanceles, y ustedes son los, ustedes son el de caro, mijo, ustedes son el de caro, les sale la trata de los médicos, encuentran a cubanas, que la tienen secuestrada, prostituyéndose en México, no, 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 siguen los cubanos saliendo de Cuba, para Nicaragua, para cruzar, para cruzar, ya tú sabes, toda la selva, y toda Latinoamérica, y México, para llegar a la Yuna de State, y sigue la sala, no, 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 ustedes cada vez más, mira, ustedes van cada vez más, van por debajo, de la escala de Richter, se fueron a pique, que se llevaron, la numerología, mijo, se cedieron, no, pero oye, para acá, les sale esto, de Carlos Lede, y sin embargo, por ahí hay una publicación, de Cubanet, oye, que dicen, que Cuba está llena, de estupefacientes, y que la juventud, está metida, en la sintética, o en el líquido, como le llaman, en el empalizamiento, están metidos, sé que está lleno, el país Cuba, de droga, y de enfermedad, de venería, así que, los turistas, esos que van a Cuba, a turismo sexual, turismo, turismo, se van a joder, men, tú me entiendes, van a coger, una enfermedad venería, VIH, y allí no hay medicina, si filiste, con los requiquis, otras vacas, que dijeron por ahí, que anda, no sé qué, no, 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 es un cotelito, es un cotelito, y los chinos dicen, que en su país, ya no hay COVID, pero el régimen, dice ahora, que sí, que hay un nuevo brote, oye, como tal, para encerrar el cubano, metiéndote cuento, compadre, metiéndote cuento, hablándote de prosperidad, de logro, y que nuestras empresas, y que el ordenamiento, y que no, que, y que canelando huecas, porque se llenó su barriga, el fin de año, y sigue durmiendo el duro, y sigue esta brota, ahora, sí, ah, pues, no chicos, aquí, vamos a ver, como tocamos aquí, paisano, nada más que vayan mirándose, como están, como estamos todos, como ciudadanos, y la situación, que ellos nos siguen, metiendo, y donde no quieren tener, porque ellos les da la gana, ellos son, los culpables de todo, se quieren hacer ahora, lo que, fomentar la agricultura, darle promoción, que darle promoción, a la agricultura, que usted no tiene que estar metido, que si ustedes se han avasallado, al cubano, por donde quiera, pero eso le pasó al cubano, por no, por no escuchar, por seguir creyendo, no, que no, que a nosotros no, que esto, que a los otros, que esa es mi plata, que aquí todo está seguro, que aquí, que aquí sí, que yo, que yo, que yo te dije a ti, que te iban a jamás, yo te dije a ti, tú te acuerdas en Argentina, una vez, que de momento, el pueblo argentino, se encontró tirado en los bancos, buscando su dinero, y el dinero no aparecía, y Argentina, de pasar a uno, de ser uno, uno de los primeros países, en Latinoamérica, productores de, hasta fábrica de automóviles, tenían los argentinos, como si fueran europeos, una producción grande, la peñola, la fría, todo el mundo estaba allí, y el momento de Argentina, que hay una retrocesión, yo me acuerdo, yo era un muchachón, y dije, que coño, todo un corralito, que le metieron al pueblo argentino, aquí en Cuba, puede pasar lo mismo, y el cubano estaba confiado, y de momento, ya tú sabes, que está en la tierra, se le despertó la ambición, ya no existía, la unión soviética, ni el campo socialista, se cayó la cara, había que raspar dudas, y te metió entonces, el cambio del oro, ya empezaron a quitar toda la riqueza, pero entonces después, dolarificar el país, porque te dijo, un pueblo cobarde, se tira a los pies del imperialismo, y se tiró a los pies del dinero, del imperialismo, que tanto odian, a coger los dólares. Chau.